Alza la tapa de un viejo baúl Es que allí yo encontré, tenía nostalgia y un poco de amor Por eso mi alma llora con dolor, cuando aquel blanco me puse a leer Allí decía el ruido de una quebrada, que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío, me suplican que vaya a ver el viejo boío Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo boío, del camino sombrío donde se encuentra Imelda Hablaba de la selva del viejo boío, del camino sombrío donde se encuentra Imelda ¡Suscríbete al canal! Hoy no se escucha crujir la quebrada, ni me suplica que vuelva a su lado Aquel boío de luto ha quedado, solo hay remota de una que fue amada Por eso debo hacer del blanco azul, mil pedacitos para destrozar Todo lo falso que pude guardar, allí en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada, que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío, me suplican que vaya a ver el viejo boío Cerca de la cascada Hablaba de la selva del viejo boío, del camino sombrío donde se encuentra Imelda Hablaba de la selva del viejo boío, del camino sombrío donde se encuentra Imelda Ahora y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!